¿Qué tal Matías? Por acá Diego Armando Medina de TUDN. ¿Cómo sientes al equipo? ¿Cómo estás personalmente también para esta fase? Para tal vez lo que podría ser un golpe de calidad, ¿no? Un golpe en la mesa que podrían dar ustedes White Caps al poder eliminar a uno de los grandes de la Liga MX como Pumas. Buenos días, espero que andes bien. Sí, un partido muy importante para nosotros. En ese sentido que sí, enfrentarse a un equipo grande como es Pumas en México. Creo que nos pondría más en el radar de lo que es a nivel Norteamérica. Más allá que en la MLS estamos haciendo una muy buena campaña que los equipos también mexicanos nos puedan conocer a nosotros. Siempre han estado ahí, ¿no? White Caps siempre está ahí peleando. Y ha faltado tal vez ese último pasito. Sí, estamos mejorando mucho. Hemos visto una progresión muy buena en lo que va desde el año pasado a ahora. Entonces creo que estamos para grandes cosas en este club. Llegaron a 16 avos de final el año pasado y ahora este año también. ¿Cómo llegan a la próxima fase? Por ganar. Bueno, el año pasado fue con penales contra Tigre. Sí, así que creo que pusimos un buen espectáculo el año pasado y que debemos mejorarlo este año. La afición de Pumas viaja lejos. ¿Cómo van a poder motivar a sus aficionados? Bueno, nos encantan nuestros aficionados. Es algo parecido en Uruguay. Para nosotros es bueno para el espectáculo, para el ambiente. ¿Cómo pueden utilizar lo que han hecho en la segunda mitad del último partido para incorporarlo en este próximo partido? Sí, lo que hicimos en la segunda mitad queremos hacerlo durante todo el partido. ¿Cómo estás ayudando a este jugador nuevo? Estoy muy contento por él. Ha estado con nosotros seis o siete meses. Ha jugado dos partidos con nosotros. Muy contento. ¿Les gusta jugar contra equipos de la MLX? Me encanta. Hay muy buenos equipos en México. Así que es un buen torneo. Un buen torneo para todos. Tienen buenos jugadores jóvenes. Es una buena oportunidad para que los jóvenes vean lo que están haciendo aquí en Nixcaut. Sí, es muy bueno. Han hecho muy bien en el segundo equipo. Así que deben hacer lo mejor aquí. Ahora preguntas por Zoom. Michael McCall, adelante. Hola, Matías. La pregunta es, en términos a la League Cup, ¿cómo te sientes? Antes de jugar en esta Copa y tener otra oportunidad de conquistar otro trofeo para el club. Bien. No, que para nosotros tomamos todas las competencias por igual. Intentamos dar lo mejor en todos los ámbitos, en todas las competencias. Así que intentaremos llegar lo más lejos posible. Y por qué no, intentar ganar el campeonato. Orlando, adelante. ¿Tienes un seguimiento, Michael? Sí. Una pregunta de seguimiento. ¿Deben ajustar su juego o cambiar su juego al jugar contra equipos mexicanos? Están acostumbrados, y estás acostumbrado a lo que se hace en Uruguay, pero debes jugar de otra manera contra ellos, porque tienes que tener presentes otras partes del juego que a veces ellos, los equipos de México, aportan? En relación a jugar con otros equipos de México, ¿es parecido a jugar con otros equipos uruguayos? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Tienen jugadores de muy buena calidad. Más que nada, a la hora de enfrentarse a delanteros, tienen delanteros muy hables, que son muy buenos en el uno contra uno. Entonces, por ahí necesitamos estar un poco más atentos y tener más cuidado de eso. Gracias, Michael. Orlando, adelante, por favor. Gracias. Muy buen día. Doctor, buen día para todos. Preguntarte, el partido mañana qué tan importante es para ustedes, porque ya son partidos de matar o morir. El que gane, pues se va a la siguiente ronda y el que pierda se va a su casa. ¿Tú cómo ves esta parte contra este equipo universitario que no viene muy bien en lo que fue la parte de la primera fase de grupos? Y ustedes han venido de muy buen paso, tanto en la Liga como en esta Lips Cup, quedándose con el primer lugar del grupo. ¿Ves un partido complicado o un partido a modo para ustedes contra formas el día de mañana? No, va a ser un partido muy complicado, como todos. Creo que no hay ningún equipo que esté debajo del nivel de otro. Yo creo que va a ser un partido de eso. Muy complicado, todos los equipos mexicanos juegan muy bien, nosotros también, así que intentaremos dar lo mejor. Orlando, ¿tienes otra pregunta? No, ya con eso está perfecto. Gracias. Gracias, Matías. Gracias a vos. Gracias. Olga, adelante, por favor. Hola, hola, Matías. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Hola, mucho gusto, un gusto conocerte. Matías, bueno, definitivamente siempre la localidad representa una ventaja, pero para ustedes representa algo más recibir al equipo de Pumbas en casa. El gusto es mío. Sí, claro, la localidad siempre pesa, más que nada en estas competiciones que son largas la distancia entre la ciudad, estar volando y eso también desgasta un poco a lo que es el equipo. Y luego creo que también tenemos por ahí cierta ventaja de conocer que tenemos una cancha de sepe sintético que por ahí le puede jugar un poco en contra a los equipos de visita. Y luego eso, el ambiente que se genera en el estadio. Es cierto que hay muchos mexicanos también en Vancouver, entonces se va a formar un lindo ambiente y eso hay que disfrutar. ¿Otra pregunta, Olga? Bueno, listo. Con eso finalizamos esta sesión de la conferencia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, perdón. Una más, perdón, una disculpa. Sí, claro, sigue. Matías, ¿reconoces a algunos de los jugadores que están hoy en el equipo de Pumas o son completamente nuevos para ti? Y sería la última. Muchas gracias. No, claro, tienen nombres muy importantes, como es Funes Mori, como es Huerta. Tienen jugadores de top, vamos a decir, de muy buena calidad. Entonces, siempre hay que estar preparado para este tipo de partidos e intentar aprovecharlos al máximo. Perfecto. Muchísimas gracias. Con eso finalizamos esta porción de la conferencia. Gracias, Matías.